Música Con mucha alegría porque realmente el contacto con los clientes y usuarios de nuestros productos es muy importante es decir, charlar y estar en contacto con ellos, uno puede estar en contacto de un montón de maneras pero el hecho de estar en la exposición y el folclore que tiene la exposición el que vivió tantos años de exposición lo espera y lo anhela y por eso estamos muy contentos Hoy nosotros estamos presentando acá una máquina que recicla el silo bolsa que llamamos recicla el silo bolsa, que al mismo tiempo que va vaciando el silo bolsa lo va confeccionando dos rollos de alta compactación y alta densidad que puede ser utilizado para posterior destino final del plástico entonces eso es un producto que lo vemos que hoy tenemos que concientizar a la gente que cuide el medio ambiente y después el tema de que hay un recupero de valor porque ese plástico se puede vender y se puede recuperar valor y hace a la economía del productor agropecuario o del contratista de extracción de silo bolsa Y no queda tirado en el campo y no molesta Claro, eso es una de las premisas, el cuidar el medio ambiente, que eso es importante Lo que tiene la máquina que es muy eficiente, ¿por qué? Porque te deja un rollo de mucha compactación, estamos hablando de 200 kilos en más o menos 200 metros de silo bolsa y te quedan dos rollos confeccionados para posterior disposición final Hace que a los camiones cuando lleven ese material lleven más cantidad de kilos de plástico que en los sistemas tradicionales En la anterior Expo Agro lanzamos la embutidora de forrajes con motor incorporado de 9 y 10 pies y como complemento de esa embolsadora lanzamos el carro forrajero El carro forrajero es el que abastece a la embolsadora Es decir, el transporte desde la picadora a la embolsadora o bien hacia un silo banker se hace por un carro forrajero Un carro forrajero que tiene la particularidad de tener una cadena en el fondo que hace que la descarga sea uniforme La descarga uniforme logra mejor el funcionamiento de la embolsadora Y lo útil lo tenés porque vos tenés un equipo de 40 metros cúbicos que reemplaza y porque tiene velocidad de tránsito, estabilidad y tenemos un alto volumen Eso es lo que permite que con menos personal y con menos tractores y con menos equipo poder acarrear todo el volumen de forraje que producen las picadoras del momento ¡Gracias!